Hola, creo que ya no me quedan muchas cosas que explicaros sobre cómo conservar tomates, pero hoy os voy a explicar la última. Vamos a preparar unos tomates al natural en conserva, que os van a permitir tener tomates durante el resto del año, para utilizar en muchas recetas. Recordad, suscribíos al canal para no perderos nada, pulsad la campanita, seguidme en redes sociales y bienvenidos al paraíso. Pues como veis, tengo aquí un montón de tomates, que es una calidad que se llama rosa de varao, una especie de tomate pera, bastante densito, ya lo hemos utilizado para hacer este concentrado de tomate, mirad por ahí, otras recetas, tomate, buscar en el canal tomate, y veréis que tenemos un montón de recetas para hacer, os lo dejaré de todas formas aquí. Para envasar tomates al natural, solo necesitamos tomates, cantidad que queráis, o la cantidad que tengáis, sal, unos frascos para guardarlo, esterilizados previamente, yo ya los tengo esterilizados y escurridos, dos litros de agua que ya he puesto en el vaso del Thermomix aproximadamente, y después necesitaremos también agua fría. Aquí tengo agua con un poquito de hielo para que esté fría y que no se nos pelen los dedos, porque vamos a pelar el tomate. Lo que os voy a explicar es cómo pelarlo y después conservarlo. Para pelar los tomates lo que necesitamos es escaldarlos, y lo primero que voy a hacer es calentar estos dos litros de agua hasta ebullición, con lo cual voy a utilizar el modo hervidor. Ponemos a 100 grados modo hervidor, y si tenemos otro modelo de Thermomix que no tenga modo hervidor, pues simplemente ponéis unos 16-17 minutos a 100 grados y controláis que haya empezado a hervir, y a partir de ahí continuamos. Mientras, para facilitar el pelado cuando esté el agua lista, voy a hacer un corte en forma de cruz en la parte contraria al pedúnculo, en la parte contraria. Un pequeño corte, simplemente para que después sea sencillo, un cuchillo bien afiladito, para que después sea más sencillo retirar la piel. No vayáis muy al hondo, simplemente así. ¿Vale? Una vez que tenemos todos los tomates preparados y el agua hirviendo, con cuidadito, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos. Y voy a programar 30 segundos, temperatura 100, giro inverso y velocidad cuchara. Retiramos inmediatamente, al agua fría. Opa, veis que ya casi se están pelando solos. No ponemos muchos, para que las cuchillas no los perjudiquen. Y ahora, una vez fríos, vamos a pelar. ¿Veis? Ya está que se puede tocar, sin problema. Y fijaos que fácilmente sale la piel sin ningún perjuicio. Para continuar haciendo más, en cuanto baje la temperatura del vaso, volvéis a ponerlo a calentar un poquito, para que vuelva a hervir. ¿Vale? Y así voy a seguir con todos los tomates, y continuamos. Pues ya tengo todos los tomates pelados, tengo por aquí las pieles que se comerán las gallinas, en este caso. Y vamos a ir llenando los botes. Manos muy bien lavadas, siempre, ya sabéis, higiene al 100%, cuando hacemos conservas. Y vamos colocando. Si podemos apretarlos un poquito, pues mejor. Así. Porque cuando los cocinemos, cuando los esterilicemos, van a bajar de volumen. Entonces vamos a ir poniendo uno más grandecito, y uno más pequeño, y vamos a intentar apretar un poco. Para que nos quepa la mayor cantidad posible. A ver, este por aquí. Y este bordote, después. Bien. ¿Vale? Como veis, tenemos, no sé, 8, unos 8 tomates. Vamos a poner media cucharadita de sal, así directamente, y cerramos. Sin más. No va a llevar agua, no vamos a ponerle ningún condimento más. Y voy a llenar los otros dos, y seguimos. Tengo todavía aquí el agua, os acordáis, con la que escaldamos los tomates. voy a vaciar hasta un litro. Voy a dejar simplemente un litro. Porque como ya está caliente, y ahora voy a esterilizar con ayuda del vapor, pues así, ya no tenemos que volver a recalentar. Eso siempre hay que tener en cuenta para ahorrar la energía posible, porque con el precio que tiene la luz, ya sabemos, aunque ya sabéis que Thermomix es la forma más económica de cocinar. Bien, entonces, tenemos aquí el tomate del bote pequeño puesto en el cestillo. Introducimos el cestillo. Ya habéis visto otros vídeos en los que os explico cómo esterilizar. Podéis hacerlo en una olla, también, pero bueno, nosotros vamos a aprovechar la facilidad que nos proporciona Thermomix. En el Varoma tengo los dos botes grandes, ponemos así. Os recuerdo que solamente llevan tomate y sal. Para conseguir que alcance los 100 grados en el interior, vamos a programar 30 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. Pasado el tiempo de esterilización, yo ya hace un ratito que terminó, entonces ya no va a estar caliente, pero bueno, siempre abrimos el Varoma con mucho cuidado y extraemos también con cuidado nuestros botes. Como veis, tenemos agua que es del propio tomate, recordad que no hemos incluido nada más que el tomate y la sal y bueno, ya tenemos nuestra conserva de tomate al natural perfectamente hecho el vacío, ¿vale? Siempre lo comprobamos que no haga clic y la tapa, dejamos en un lugar fresco y oscuro y etiquetamos, ponemos una etiqueta con la fecha o un... simplemente lo pintamos con rotulador, es mucho más fácil. y aquí tenemos ya nuestro tomate al natural para utilizar en multitud de recetas. Espero que os haya gustado esta forma de envasar los tomates al natural, que lo probéis y que aproveche. ¡Gracias!